Música Bueno, estamos acá en el stand Diario Total, transmitiendo en vivo con María Luisa Zardá, Presidente de la Sociedad Rural de Concordia. Hola María Luisa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás viendo la muestra? Bueno, ¿cómo les va? La verdad que una linda muestra, hay mucho público, hay muchos stands, que realmente es la gente de campo, ¿no? Lo que necesita. Nosotros tratamos en estos momentos de venir acá a la Expo y ver las nuevas promociones que hay, tanto en maquinarias como alguna otra cosa, algún otro implemento que se necesite para el campo. Bueno, te cuento que tenemos en Concordia el 30, el 31 de agosto y primero y dos de septiembre, la exposición nuestra, que este año va con la 26 Nacional de Jereford. Decirte que después de Palermo, en Jereford, es lo que le sigue Concordia. Así que bueno, muy buenos reproductores, tanto en puros de pedre, en machos, en hembras, y puros registrados también en machos y en hembras. También decirte que va a haber de otras razas, Jereford, perdón, Aberdinangus, va a haber caballos, ovinos como todos los años. Así que bueno, va a ser una muestra muy interesante y ya los invito para que se acerquen a Concordia. ¿Tiene muchas expectativas para esta jornada? La verdad que sí, muchas expectativas, hay mucha gente que ya está con sus stands. Así que bueno, estamos muy abocados a eso, ya que los tiempos pasan y cuando quiéramos acordarla estamos sobre la fecha. Bueno, muchas gracias por acompañarlos. Muchas gracias a vos por recibirme y bueno, los espero en Concordia con todo gusto. Bueno, muchas gracias.